No hay nada que temer Mis ataduras han quedado atrás Estos hilos van a tejer Hacienda hacia nuestra libertad En mis manos está el poder Que busca el odio o deshacer Muy bien, lo haré Nada ni nadie me va a detener ¡Vamos, no sé! ¡No voy a perder! ¡Ven, prepárate! ¡Un, dos, tres! ¡A salir de aquí! Debo mantenerme fiel a mi camino Voy ya a salir de aquí No voy a regresar a ser quien yo solía ser Hay que salir de aquí Debo ser valiente y más fuerte que ayer Con gran destreza Y fortaleza Pondré el destino a mis pies ¡No dejaré de, no dejaré de, no dejaré de pelear!